Se formó el bubreo, se formó el bubreo, mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas mañanas, buenos días, aquí estamos, uh, como siempre, corriendo, Tan Rivera, el hípico loco en Craziness Sports, mi gente, hoy es viernes social, y la gente está por ahí, eso es, desde que se levantaron ese burum, 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 y no sé, es un re burú lo que hay aquí, parece que se acabó el año, el viejo ya celebrándose aquí, bueno, mi gente, ¿cómo están ustedes? Bien, me tomé la pastillita antes de comenzar el programa, para que la presión no me, no me tenga que ir, yo estoy respirando, pero ya, la pastillita ya está, estoy con un poquito frío, la casa fría, y afuera está un poquito frío también, que ya se espera que esta semana que viene, ahora eso será de hasta 29 bajar la temperatura aquí en la Florida, así que mi gente, uh, 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 ahí me gusta, ahí me gusta, pero a ver qué sucede, que no, después de 30, 40, esas cositas, está bien, pero bien afuera, no, 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 está mucho frío, mucho frío, bueno, mi gente, la primera información que me dijeron ayer fue rápidamente, mira, Puerto Rico, fue el pulpo, pero ganó el caballo tuyo, que es caballo mío, porque yo dije, pero que es caballo mío, el que diste, tú le manda tus caballos ahí, que pagó un montón de chicos, ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? y fue Chief Love Me, se acuerdan que hablé muchísimo ayer, ¿les recuerdan? Chief Love Me, Chief Love Me, Chief Love Me, que dije, si no ganaba, si no ganaba ayer, no, 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 no iba a recomendarla más, ya la estaba chequeando, la carrera, la salida, que es la distancia, todo eso, bam, y ganó, y ganó, muy bien, así que mi gente, ahí tenemos, ahí se fue el pulpo, oye, pero esos patazos de ayer me dicen que fueron horribles, en la séptima, que era el doce, este muchacho aprendiz, Ismael Cruz, con de Valentina, y repitió la quinta también, o no la quinta con el número doce también, know, digo Ana, sí que yo estoy en Puerto Rico, que es altera, el mes mío de nacimiento, recuerda, celebra el cumpleaños, ahí está la bomba, ¿ah? diciembre era doce, yo nací en diciembre, diciembre el doce, diciembre, diciembre el doce, en diciembre ese número doce, 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 no, el doce siempre estás en el bureito, ¿ah? y en lo que usted va para el otro para aquello y para el otro el 12, el 11 y entonces seguimos por ahí lo primero que va es el 1, el 7 el 12, el 11 tiene que estar ahí la jugada o sea que si usted algún día mira el 1, el 7, el 1, el 7 el 11, el 12 ¿sabe quién? más o menos 4 tengo ahí por lo menos hay 4 por lo menos, bueno mi gente pero me alegro, la persona que se veía me alegra muchísimo y si la silla falta muchísimo mejor o sea que mi gente así es que se brega la cosa que la suerte venga y llegue en el momento más indicado, en las trismas, navidades aunque llegue en cualquier momento es bueno, pero por si acaso bueno, aparte de ese los dos míos no aparecieron más no llegaron nada, aquí ganó el 8, el 9 que fue el epicazo oficial ganó el epicazo de la cuarta carrera porque eran 4 carreras en el día de hoy es una trifecta nada más cuando son 4 pues entonces combinamos la cuarta carrera con el epicazo y de la quinta a sexta sería el otro epicazo así, quinta, sexta, séptima pero como ayer pues tenía el de la quinta ya estaba pensando en la trifecta pues no, no pude entonces el 8 y el picazo quédate el 8 y el picazo tranquilo no lo voy a contar me quedo en 8 así que voy a borrar esto de aquí borro esto de aquí que me quedamos en 8 8 y Picassos o sea, no voy a contar ese como el noveno no, 8 porque en realidad el picazo oficial fue el de la quinta carrera número 9 mi gente, en las sextas 5 y 6 4 y 5 es la última batazo va y batazo viene eso es lo que me gusta mi cantazo y cantazo y cantazo mi gente, ya estoy aquí acomódate que oye otro cantar saque esto de aquí que fue de ayer este es el programa de hoy el 16 me lo enviaron de emperamiento en la mañana vamos entonces a los caballos de ayer siempre hay un ¿verdad? un resumen como de así de lo que pasó ayer ok esos dos caballos de Gilberto Escobar mira el trainer fue Gilberto Escobar el de la quinta, el doce y el de la última, el doce Gilberto Escobar el trainer oh good, good, papito good, good suerte a la próxima dos más que sean así ahí entonces cuadrarme en algo ahí fairground fairground ayer seis carreras cinco ganadores dos exactas y dos trifectas casina de seis carreras cinco ganadores entre las cinco ganadores dos exactas y dos trifectas casina bueno vamos allá gol tripal gol tripal de seis 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 ganadores ¿qué? si no adiós seis ganadores no, no que es lo que yo recomendé y usted chequea quiere ganar y ya seis ganadores aquí hay una exacta trifecta dos exactas y dos trifectas ayer estaba suerte ya que sí ya que sí ya que sí y esta noche ya que sí dos segundos lugares y cinco cinco terceros lugares para ahí fue la trifecta todo 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 en el hipódromo de Acuador seis carreras cuatro ganadores cuatro ganadores dos exactas y una trifecta casina ay 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 acuador en camarero estoy delegando un casito aquí que la trifecta el pit trieste un día de este donde la va a cuadra va a tocar el pit tri el picoloco fiesta navideña vamos entonces para quién vamos para hoy vamos para hoy eso fue ayer ahí nos gusta el pasado fue ayer ya pasó eso pasó ya eso fue ayer estoy recordándole a ustedes que estén pendientes siempre escuchen porque tengo los compañeros ayer que me dijeron chicos mira yo una vez solo una solamente una y una trifecta fue ayer que me pasó la otra pero estoy jugando eso es lo bueno de esto en el día de hoy tenemos que rápidamente sí señor los yanquis firmaron por fin tanto que ese día y tanto y tanto rumor 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 firmaron a Carlos Rodón de los San Francisco los gigantes de San Francisco seis añitos de contrato 162 papeles de los grandes o sea que salió muy bien Nimo yo le dije una vez ¿verdad? hace una semana que dije que Nimo estaba a la ley de firmar con los MERS Nimo firmó con los MERS Nimo también entonces Zacatecas Zocotaca no sé el nombre de Zacatecas ahorita hace un par de minutos lo supe que Boston firmó con Boston así es que se agrega el otro más están morduleando con los de Devers los de Devers ay 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 ese contrato se necesita y se necesita ya ese muchacho ahora mismo es el top del equipo el top así es que si lo dejan ir como a Bogart si lo dejan ir como a ¿se acuerdan de que iba a los Dodgers? ¿se acuerdan de él? no Mookie Max ¿se acuerdan? uno por uno se están yendo entonces el equipo va bajando y bajando el cola se nos queda sin nada se nos quedó sin nada se nos quedó sin nada bueno vamos al hipódromo de hoy de Áscalo tengo a Áscalo o Plan Park tengo a Tampa y tengo a quien a Gold Trim Park ah pero me pidieron ey 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 me solicitaron la carrera de Terkway Park el día de hoy porque la gente trabaja como siempre de lunes a viernes para obregar para que la gente que trabaja de noche que día pues entonces tenga un hipódromo dos hipódromos que puedan por la noche entretenerse y buscarse la bolonita en esa estamos ah ayer ayer le recomendamos también del hipódromo de Remington Park de Remington Park eso fue ayer el 15 Remington Park yo miraba aquí Remington Park fueron ¿cuántos ganadores Remington Park? ah 6 por poco se me queda este 6, 4 y 2 6, 4, 2 tenemos por aquí 3 exactas en Remington Park 3 exactas así es que se pasó bien ayer se pasó muy bien yo tranquilo yo no me agito yo tranquilito gina de la vida relax Junior relax 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 bueno vamos a comenzar rápidamente con Tampa ¿con quién? con Tampa vamos a comenzar con Tampa hoy Puerto Rico ya y Puerto Rico detrás vámonos con Tampa rápidamente el híptico Dan River vamos a estar contento nada en Crazy Dance Sports que mi gente vamos arriba segundo evento Maiden y que sean Maiden ahí para el híptico no ganes nada envíate suelta un cantazo la primera vamos a cantar la primera ayer se acuerdan ayer de 10 12 por 1 que es esto 12 por 1 12 por 1 vámonos por aquí primer evento segundo evento el diarrollo el número 1 1 2 6 7 rompiendo rápidamente aquí es decir podemos estar van a celebrar nueve carreras en el día de hoy pero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver cuántas podemos 1 2 3 4 5 6 carretita solo segundo evento 1 2 6 7 ok eso es Tampa Tampa V vamos a la cuarta cuarto evento cuarto derecho papito derecho y piquito derecho cuarto evento 1300 metros vamos con el Camacho 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 5 3 rojas el número 2 rojas y Pablo va en el 4 wey 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 5 3 2 4 5 3 2 4 estamos cuadrados ahí 5 3 2 4 pero yo tengo una información que se me olvidó eso es lo malo de esto pero se me olvidó una cosa eso es lo malo de esto lo malo de esto a lo de Torres ayer J A Torres corte impar sexta carrera que les dije cuando llegué a la sexta carrera aquí está Jordán Torres 12 por 1 aquí es que es que es los compañeros me decían usted está loco tú recomendaste ese callo ¿verdad? primero después me dijeron no 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 verdad fue verdad fue tuvieron que escuchar pero mira que desconfianza escucharon otra vez el programa delante de mí escucharon el programa para ver si es verdad que yo había cuando dieron oye sorry no sorry ni sorry lo único que yo quiero es que estén pendientes siempre los numeritos y aquellos y la cosa así esto es serio me lo he dicho 20 mil mil esto es serio esto no es broma esto es serio usted lo coge a broma o siga con la broma yo lo coge en serio serio vamos en una carrera 1, 2, 6, 7 cuarto evento 5, 3, 2, 4 en Tampa vamos al quinto evento quinta carrera bien complicada bien pero bien complicada esta carrera Meneze vuelve otra vez Meneze con el triple y arranca para Tampa vámonos con Meneze con el primer candidato número 4 4, 8, 3, 6 y caballito dejarlo tranquilo ahí 4, 8, 3, 6 la quinta carrera de Tampa sexto evento me pidieron dos carreras en English aquí van sexta y octava bien 6th way Tampa Bay American people de Tampa Bay area de Tampa Lakeland you know Lakeland Kissimmee area Leiland Kissimmee you know ok 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 ah allá ¿dónde? allá la playa la playa eso vale el año que viene será eso en la sexta carrera number 1 horse number 1 6th way 7 fullons 7 fullons 1, 4, 3, 6 ok 1, 4, 3, 6 on Tampa Tampa 100 Tampa esta es de Tampa ¿qué te pasa a ti? ya estoy mirando a golpear la que se deja por aquí Tampa 6th way 8th way apunten apunten listen 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 8th way 5, 3, 8, 6 5, 3, 8, 6 ok 8th way Tampa ya ya termine en English finish está rapidito finish si quieres en English delípico rumbo mi gente 1, 4, 3, 6 en la sexta y en la octava carrera 5, 3, 8, 6 y la novena rapidito 7, 8, 9, 4 strike eh 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 way 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 strike right aquí yo no tengo box aquí no hay que si aquello que si dos aquí dos acá y vuelve para acá y ponlo acá y no, no right o sea no es que va a ser de base no, no, no va a ser no, espera mira haga lo que ustedes quieran yo, yo, yo acá espera ok para mí espera si se da box la perdí si se da box perdí ok bien 7, 8, 9, 4 9, 3 estamba puertorrico ay puertorriquean guy there my friend my friend my friend my friend está carlito allá gozando oye carlos tengo que también comunicarme con carlos peña así carlos peña así comunicarme con él yes la gente de kentoki también allá está mercy tal eh eh roy donald a jensi están esa gente de kentoki moviéndose para todo y pues chequeame alípico chequeame alípico chequeame alípico que va a estar pasando alípico y la gente de Puerto Rico también los sanos los sanos padres los sanos hijos el yorki también los yorki la familia la mamá todo el mundo el revolú saludos para toda esa gente en Puerto Rico ok a todos Giovanni Daniel Dani el otro Daniel Galeimi Giovanni Giovanni Johnny Anthony el revolú hay tanta gente que es un revolú así que gente para todos saludos ay 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 en San Croix está ahí el humilde gozando el humilde dice yo me quedo fuera me quedo fuera vamos a Puerto Rico Puerto Rico esto es rapidito vamos rapidito que esto está muy lento ya 5 6 2 3 eso no es Puerto Rico yo digo este hiciero 5 6 2 si no me lo dicen ni me entero 5 6 2 3 Puerto Rico es una trifecta nada más perdóname un segundito sí porque ahora me pueden perdón perdóname hoy sí hoy sí no aguanto excuse me de verdad porque si no me asfixio vámonos rápidamente a Puerto Rico Puerto Rico Big 3 quinto evento 2 y 9 en la quinta carrera ok ¿cómo se llama el caballo? Neymar 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 Queen en la quinta en la quinta sí 2 y 9 número 2 sí Neymar sí Neymar Queen y el número 9 el que monta 9 convidada de Vélez convidada estamos claros en eso sexta carrera vámonos con el 4 y el 7 Puerto Rico Big 3 en Puerto Rico 4 y 7 4 y 7 Lora 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 lo recomendé su última carrera sí lo recomendé su última carrera sí lo recomendé ¿con quién va? el posible Picasso puede estar aquí con la séptima tengo el número 4 y el número 7 la sexta Wire on Fire de Robles y en la séptima carrera tengo el número 4 que lo es ¿quién es este? Sacramentum Sacramentum el que monta Robles ok ese no lo monta Robles lo monta Rivera ¿qué le dice? L.F. Rivera este muchacho que dio el cantazo los otros días ¿se acuerdan? compadre facilito El y Picasso es otro me dice no vuelva con el traqueo S no vuelva con ese volumen el número 4 tengo que cambiar a Wire on Fire porque me cuadra adentro y como la distancia de ¿tú sabes? como que la distancia no me cuadra vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa se va soleado Sacramentum en la séptima Sacramentum en el 4 tenemos 2 y 9 en la quinta 4 y 7 4 y 7 si en la sexta el y Picasso el número 9 el número 4 en la séptima carrera ok Sacramentum vamos a ver gol trippar gol trippar gol trippar gol trippar rapidito gol trippar y picoloco wey 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 dónde está esto ayer no me hagan esto me están haciendo yo como una cosa aquí para colocar el clásico del caribe está bien soy ya lo dije cuánto clásico sea eso me preguntaron como 56 56 el clásico está en el caribe de venezuela porque se celebró a los artes que se llegan oye porque hay que preguntar mucho de los artes que qué pasa si llevan como 60 cuerpos de ventaja no están a juego y medio y llevan al box y los caballeros damos una cosa aquí hubo un juego de noche yo estaba viendo un juego de anoche si anoche fue si ganaron 21 a 13 los seahawks me preguntaron otra cosa aquí ya que estamos aquí los vikingos juegan mañana que eso será hoy no? mañana no es sábado, no es sábado, no es sábado, no es sábado Dolphy con los Bills, los Ravens con los Browns, Eagle con los Bills, ya lo dije eso ayer Lion con Jets, que me están preguntando los Chips con Texans, Cowboy con Howard o los Jowers Howard, 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 Howard y que más los Steelers con los Panthers, eso fue yo lo dije ayer, no lo dije ayer, de verdad no lo dije ah y Qatar, a eso le importa a ustedes seguro que sí, a todo el mundo le importa eso estamos a la ley de nada, ya mañana estaremos aquí, Proacia y Morocco para la tercera posición y Argentina y Francia, a ver quién es el big clicker de la película eso será mañana, Croacia y Morocco, entonces el domingo cerramos esta copa se está celebrando desde noviembre noviembre 18, 20, 19, 20, 21, 20 y finaliza el 18, estamos 18 mañana, sí, el domingo 18 este es que de noviembre 20 para acá se se veó las cosas que nos son como partido y eso es disfrute, disfrute total, se disfrutó bastante con este Huerta, vamos a hacer una cosa aquí yo dije, está empayado, vamos al Gorting, deja el Gorting ahí, dame la Gorting ahí Vamos con Acuado y vamos rapidito, Acuado, tercer evento de Acuado, 1357, 1357 en Acuado, ok? Acuado, tercera carrera, 1357, cuarto evento, cuarto evento 1300 m, ay el agua, le voy a por aquí porque ya me estoy con otro, 56618, 5618 de la cuarta de Acuado, mi gente, la quinta chiqueme esta carrera tengo dos carreras la quinta y la octava quinta y octava dos carreras verifiquen estas carreras chequen lo que yo recomiendo verifique la revista yo no uso revista porque me distraigo y cambio y puedo cambiar quinta y octava carrera chequeme esas dos carreras quinta y octava quinto evento 5-7-2-8 no quiero cambios aquí yo aquí no quiero 5-7-2-8 5-7-2-8 es la quinta ustedes decidan allá lo que van a hacer y cambian y hagan lo que quieran pero 5-7-2-8 es la quinta carrera me pueden quitar dos caballos si quieren dos me pueden quitar dos vamos a la séptima de verdad porque esto séptima carrera 7-6-3-2 el que monta a Franco y me gusta mucho el de Gómez pero este favorito el de Gómez 7-6-3-2 y el octava aquí es que pica el pez aquí es que viene la cosa ay 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 aquí va Franco Franco monta el 6 Franco monta el 6 Lescano monta el 4 Lescano monta el 4 ¿qué pasa con el de Lescano? que es el favorito de la carrera de Lescano es el favorito de la carrera aquí va Cancel que este es el que me gusta a mí entonces la llamada llegó después ¿qué sucede? un cambio no hay cambio no hay cambio aquí no hay cambio voy 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 aquí le cambio no hay cambio 1-2 cáncer se queda segundo 1-2 ay el de Carnuche si el de Carnuche 1-2-3 y aquí es que está la duda mía aquí en el 4 de Lescano y el 6 de Franco aquí es que aquí está la duda y como se lo dije los otros días antes se lo cambié antes le cambié el 10 por el 6 de Ferrer ¿se acuerdan? estampa le cambié le puse el 10 cambiándole el 6 de Ferrer lo quité el de Ferrer y añadí el 10 hoy no hay cambio hoy dejo al de Lescano aunque es el favorito y yo con los favoritos no soy muy fanático de los favoritos ¿sabes? de verdad pero favorito no soy muy fanático pero en esta ocasión dejo al de Lescano sobre el 6 de Franco lo dejo al de Lescano ¿ok? bien y la novena carrera Mayden 1200 metros tengo 4-5 6-10 en esta ocasión sí que Gómez hay que apuntarlo sí señor el de Gómez el 10 4-5 6-10 ¿ok? ustedes saben que la trifecta también sería 4-5-6 porque es muy estrifecta pero si hay que añadir un caballo por la que yo lo que quiten ayer quitarle un montón de caballo que efectivamente me daba con uno con dos ya con tu brava estoy acostumbrado a eso pero ustedes se encargan de eso ustedes están allí chequean retiramos esto así que así es que entiéndonos con esto vamos a clampar oh clampar vamos a ay yo estoy bien lento uy vamos a clampar uy 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 segunda carrera 5-6-8-7 oh clampar mi gente apunten 5-6-8-7 de oh clampar cuarta carrera 6-8-5-1 6-8-5-1 y aquí va óyelo mojica hace tiempo ándale mojica y arriba estaba aquí 6-8-5-1 vamos a la sexta sexto evento mainel una milla bejarano hay que jugar a bejarano obligado y Tyler Bates el posible cantazo aquí el que monta Tyler Bates Tyler Bates ok 1-2-12-4 1-2-12-4 la sexta de Oklan Park séptimo evento mi gente seven race american people here Luis Ken you there you can you there you here you forget something ah ok 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 séptima carrera 1-5-7-6 1-5-7-6 se lo olvidó se lo olvidó el octavo en la octava carrera en la octava carrera 7-6-4-5 7-6-4-5 en el octavo evento a distancia de una milla Santanita 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 oye del mar Santanita del mar después viene 7-6-4-5 en la octava y la novena hoy novena carrera hoy aquí me viene el problema otra vez por eso es que no tiene una revista en los míos 5-6-1-8 5-6-1-8 en la novena y si me da la revista hay cambios aquí déjelo así déjelo así no me lo cambien y Terkway Park aquí vienen los cantazos a Tomé Ter yo le dije ya lo de Gorting Park Gorting Park se lo dije bueno Gorting Park entonces aguanta Terkway es un rapidito tercera carrera en Gorting Park Alvarado primer candidato el 5 segundo candidato el de J.L. Ortiz señor yes sir 5-6 añadimos el 2 y el 3 porque si me dejan juego exacta nada más aquí me voy con el 5 exacta nada más pero como hay que perfecta el cabello está perfecto el cabello que vamos a retirar entonces sube compromiso hípico compromiso 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 5-6-2-3 ok es la tercera quinta carrera una amiguita general de por ahí vamos con Gafaleone primer candidato Eirá Ortiz segundo candidato y aquí rompemos con los de Gorting Park que siempre están todo el año dos de acá y dos de allá Gafaleone y Eirá Ortiz la 24 2-4 entonces Reyes y Eka Pérez los viejitos los que están mostrando en Gorting Park siempre 1-7 sería 2-4 1-7 que dividirla como se me fue el tiempo tiqui 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 no 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 divida 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 4 entre 2 2 2 por 2 son 4 y 4 manda 8 sexto evento sexta carrera apunta aquí el de Y si hay que jugar las otras ganó creación sí señor la 3-6-10-9 esta es la superfecta 3-6-10-9 y aquí le voy a decir 1 aquí yo no sé no cheque es que no me dijeron nada pero el retiro si viene viene de más tarde bastante más tarde retiro bien ahora viene como la 1 y media yo chequeo ya me retiran dos caballos imaginándome que iban a retirar pero para adelante ustedes tienen su número ya ustedes tienen su número ya yo sigo con los mismos aunque los retire si los retiran es mejor para usted usted viene añade el de usted y viene me cambia estos dos y si venimos a ver me dan su caballón entonces recomendé 4 y no jugaron ni uno de los 4 ni uno que me retiraron 3 y me quedaron 1 se lo mandó esto bien muchachos tú estás buscando un dron tú estás hecho de eso 3-6-10-9 en la sexta en la sexta séptimo evento 7-5-6-1 7-5-6-1 la séptima de gol tripal y la novena cerramos nuevamente con no es que me dio manía no que manía ni manía eso es lo que yo odio estar repitiendo ahí y como si fuera el único que está montando no pero que voy a hacer caer la carrera que jugarlo 9-5-1-6 9-5-1-6 y aquí si le puedo decir a ustedes si me van a cambiar uno de los dos míos bueno entonces le voy a recomendar entonces no no piense usted no si si porque entonces le voy a recomendar los que son entonces 26 los 4 que me están dando entonces también el cambio también pues usted decide el cambio porque si aquí aquí si hay retiro aquí si hay retiro 9-5-1-6 ok yo sé que el bullying que se llama bullying 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 si lo retiran bien y si yo también 9-5-1-6 en la novena de contra el impacto vamos a la terapia usted dice pero es que estoy buscando la información aquí no me sabe tengo que cambiar yo lo dije a ustedes tengo que cambiar esto hay que cambiarlo hay que cambiarlo hay que cambiarlo tengo que cambiarlo tengo que cambiarlo tengo que cambiarlo tengo que cambiarlo ahora sí la cambió sí pero cuando será vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver yo mismo la borra Terway esta comienza a las 6 de la tarde a ver qué podemos 6 de la tarde ok 12-8 11 vieron esto escuchen 12-8 11 10 uy aquí te sube bien leo 10-11 12 8 o sea 8-10 11-12 doxia ok la primera la primera 1300 metros de Terway Park ok vamos a la segunda segunda carrera segunda carrera aquí se pone la cosa bien pero bien pero bien pesada esto se pone pesadísimo la segunda 1954 usted nació ahí no 1945 fue ahí tampoco 1963 ay picó ¿ah? ¿sí? o 36 no 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 1945 digo 54 1944 1945 o 54 me ha dado un placer 54 en la segunda segunda carrera te fue cuarto evento apunte para acá primer candidato ¿quién? el número 11 el de marchado va afuera es corta la distancia mucho caballo lento aquí él tiene velocidad baja vamos a ver tranquilo no venga a esperar que vengan aquí me hagan así pues no 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 esto llegar a la recta y hacer así ¿no? aquí me gustan un caballito tengo marchado yo digo aquí cuando entran allí entra adentro y se acabó la carrera no, no, no está adentro aquí puede entrar no entro decidió aquí hizo así y perdió pescuezo error error que se pagó y con ese yo picaba la super y la picaba durísimo no, 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 no estoy jugando cuarto evento 11, 6, 4, 8 vamos a la quinta 8, 9, 11, 10 está raro 8, 9, 11, 10 la quinta carrera a 1,200 metros ok la que llegue a la octava vamos a la séptima séptima estamos en 10 séptima carrera 1, 8, 7 12 el de Corrales otro ejemplar más que le tengo aquí que decir que va afuera si va si va en el 2 o en el 3 no juega no va lo recomiendo porque va afuera y es el favorito no es que es un batazo este es el que debe ganar la carrera en donde lo tengo cuarto candidato y cuadrando afuera porque velocidad para ir adentro va a ser bien difícil millón 16 primera curva si quiere cogerla rápido y entrar si sigue así va a tener la llave entonces va a ser difícil la carrera para él vamos a ver qué pasa cuál qué pasa octavo evento 12, 8, 1, 7 octavo pero la séptima tengo 1, 8, 7 con el 12 con el favorito que le estoy hablando y en la octava maiden maiden tengo 12 quiero montar Corrales en esta ocasión ven el 12 igualito que aquí 12 aquí 12 acá la diferencia es que son 1300 metros aquí y millón 16 acá ¿oyeron? ¿eh? aquí cuadro curva aquí cerquita aquí 12 va afuera no tengas prisa ¿entiendes? ese es el cuadro de esto 12, 8, 1, 7 la octava carrera millón 16 de Terwick Park mi gente el implicado de la de Puerto Rico repitiendo el número 4 de la séptima carrera Sacramentum ¿ok? de Puerto Rico ya terminamos que Dios me lo bendiga a todos que pasen un weekend feliz que el lunes amanezcan ganas de trabajar nuevamente pero pásenla bien este fin de semana ¿ok? se espera frito aquí en la Florida vamos a ver qué pasa y las personas que puedan asistir al equipo a la mejor pelota el soccer aquello balonceto lo que sea después que sea deporte mi gente ponga la mente entretenerse para que no venca lo negativo se la lleve la mente para otro lado de verdad se la lleve siempre la sintonía si les gusta el programa siempre un like un comentario ya ustedes saben la campanita se pueden suscribir si lo desean para que reciban el contenido del programa rapidito ¿ah? seguro madre que tenga ahí pendiente a mali mi coloco hoy no dio nada hoy no dio nada falló pero hoy dio ayer sí ayer sí eso es lo que me gusta es que ustedes siempre estén en confianza esto es lo importante esto uno se entretiene se divierte la pasa bien no hay nada que perder suerte y felicidades a todos